Encuentro informa El gobierno federal ve más allá de partidos políticos e ideologías, por eso en el caso del exgobernador de Chihuahua, el perista César Duarte Yaques, se actuará en consecuencia. Tal fue la afirmación del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, quien encabezó en Ciudad Juárez, una de las 50 urbes más violentas del país, la reunión del Gabinete de Seguridad. El tiempo que pasó en prisión el líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez, no fue perdido. De acuerdo con la nómina del tercer trimestre del año 2016 que paga el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública en Oaxaca, el secretario general de la CENTE, Rubén Núñez Ginez, cobró 497.099 pesos entre julio y agosto y septiembre por su desempeño de docente en educación superior, en donde jamás ha estado. Sin embargo, Núñez Ginez pasó la mayor parte de ese tiempo en prisión, acusado de lavado de dinero por la Procuraduría de la República y fue prendido en los límites de la Ciudad de México el 12 de junio del 2016. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca malpresó 255.500.000 pesos del Programa de Apoyo a Centros de Organización de Educación de la Secretaría de Educación Pública informó la Auditoría Superior de la Federación. Entre enero y octubre de aquel periodo, el gobierno estatal utilizó ilegalmente esos recursos para efectuar el pago de impuestos sobre nómina del ministerio. Encuentro informó